Increíble pero cierto, una obra de Piet Mondrian fue mostrada durante más de 75 años en la posición incorrecta, es decir, boca abajo. La curadora Susan Meyer Busser anunció que una de las obras más importantes de Mondrian realizada en el año 41 se ha mostrado al revés desde que se vio por primera vez en público. La obra fue realizada con cinta adhesiva, se supo que la obra estaba mal colgada al ver una fotografía del estudio del artista realizada en el año 44. En dicha fotografía se ve a la obra colocada en un caballete y con las franjas amarillas, azules y negras en la parte superior. Según la curadora antes mencionada, la imagen se mostró por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1945. En esa ocasión la agrupación de rayas de colores se mostró en la parte inferior en lugar de en la parte superior. Se cree que este error se dio cuando la obra fue desempacada en el MoMA por primera vez hace más de 75 años. La obra presenta varios rasgos de haber sido trabajada de arriba hacia abajo y no al contrario. Entre estos rasgos se puede notar la disposición de las cintas y la manera en que fueron colocadas. La obra se exhibirá en la muestra titulada Mondrian Evolution, que narra el desarrollo estilístico de Mondrian desde el año 1945. Si le doy la vuelta al trabajo, me arriesgo a destruir, lo dijo Meyer Busser. En cuanto otro experto manifestó, no hay posiblemente una orientación correcta o incorrecta en absoluto. La ciudad de Nueva York 1 no es la única obra que el MoMA ha mostrado en la posición incorrecta. En el año 61, la obra de Henry Matisse titulada La Batú estaba colocada boca abajo. Ni el personal del museo, ni los 116 mil visitantes, ni el hijo del artista se habían dado cuenta del error. Solo un asistente se dio cuenta y esto fue corroborado en lo posterior por el museo. La pintura del choque de un automóvil de Andy Warhol, cuyo valor es de 80 millones de dólares, podría convertirse en una de sus obras más caras vendidas en una subasta. La obra titulada White Disastered, White Car Crash 19 Times del año 63, se pondrá a la venta en Sotheby's, en Nueva York, el próximo mes. Como decía, el precio estimado inicial será de 80 millones, lo cual es ya un avalúo bastante alto. La obra fue hecha con técnica mixta, mide 12 pies de altura y representa un accidente automovilístico reproducido 19 veces. La obra estará a la venta junto a obras de William de Kooning, Roy Lichtenstein, Francis Bacon y John Mitchell. White Disastered proviene de la serie Dead and Disastered de Warhol y es de la década de los años 60. En aquel entonces utilizó el método de la serialización y reproducción de imágenes enfocadas en temas sobre la violencia, la muerte y la destrucción. Una obra de la misma época titulada Silver Crash, Double Disaster, que se vendió por 105 millones de dólares en el año 2013, marcó ya un récord. No olvidemos que hace poco, en el mes de mayo, la obra de Warhol titulada Shot Sage Blue Marilyn del año 64, se vendió por 195 millones de dólares en Christie's, Nueva York. Y así se mueve el mundo del arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!